Bueno, tengo el día libre, así que vamos a hacer más Diaries. Esta vez tocaré... ¡Ah! ¡Yeah! Perdón, problema más directo. Perdón, problema más directo. ¡Ah! One Piece barra... ¡Menudo pieza! Porque menudo pieza hay que ser... ¡Tan buena serie! Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a alguien que ha dicho voy a separar todo en arcos y han sacado 18 arcos. Nada más, son bien cortados. ¿Por qué? Porque a veces... Porque aquí me pone la historia de Zoro con la de Usopp. Luego viene solo la de Sanji, después Arlong Park. Luego se olvida de Locktown. Pasamos a Drum Island. Pasamos a Rabasta. Bueno, que se... Que hay arcos más pequeños y grandes arcos. Me gustaría hacer yo la propia, pero... ¡Peguesote! No me... ¡No! ¿O un diario era mía? Cuando empiezo a manejar la creación de esta página. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues... ¡Tire list de los arcos de One Piece! Lo he ampliado porque... Como aquí no me dan un alt text, pues... Mal vamos. Muy bien. Locktown. O un bar... Bueno, el primero. Sirve Village. Suponiendo que es desde Zoro hasta Usopp... Está bien. Nada. Nada mal. Empieza un poco flojo. Pero... Luego... Oh, coge fuerza. Sinceramente, me ves... Es formulaico hasta Locktown. Pero... Es que está bien hecho. Va... Para ti. ¡Ay, tía! Ahí se empieza a ver un personaje con mucho más trasfondo. Porque... De ahora sabemos. Algo... Siempre ha estado Zoro con un paso un poco... Pero luego empieza a salir con que... Joder, subiste una mierda. Y luego ya nos cuentan cosas que importan en el arco de... De Whole Cake Island. Así que... Ahora... No sé cómo lo haces. Pero... ¿Sabes qué mierdas que juguetas? A... A... 900 capítulos atrás. ¡Importen! Eh... Descansa todo lo que mereces. O sea... Acabo con pis y... Bece a una casa. Y no salgas ahí hasta que te salga de los huevos. AronPunk. Es tier... Si no has llorado... Cuando Nami... Pide ayuda a Luffy para salvar a su pueblo... Lo siento. No tienes alma. No te gustan los cómics. No te gusta absolutamente nada. Vete a la mierda porque mereces. Es que se queme tu alma en el infierno. Y eso que no existe. Para mí. Pero es que me parece mal. Bueno. Aquí en AronPunk se saltan un montón de cosas. Drew Myland. La historia de Chopper me llega al Kokoro. A mi Kokorito. Ahora basta. ¿Tú podrás Mailand? Pero ahora pues te está muy bien. Pero... Uff. Eso te hace bola. Se te hace bolísimo. Es sorprendo. Vale. El arco de Skypea... Skypea... Uff. Se hace larguísimo. Bien capitulazos de anime para ver este. ¿Cómo se notaba que entonces era necesario alargar los capítulos para que no pillase al manga? Joder. Era eso. Uff. ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? Ay no quiero ser... Dios mío. Uff. Ahora que se está sacando mucho más anime en temporadas hubiese mejorado mucho. Pero por favor. Venos... Os one page si queréis veros el anime. Pero por favor. Aquí es cuando se empieza a ver. Oye que nos empezamos a acercar demasiado hermano. Tenemos que desgrar mucho. Y luego claro. Pasa que... Pasa lo que pasa. Oh. Elis lo vi. Alargo de más... Un poco... Pero Dios. ¿Qué resolución? La batalla de Luffy contra Rob Luchy. Es... ¡Moradiosamente! ¡Muina Luchy! Y te hace sentir poderoso. Y te hace sentir... Joder. Para esto sí merece la pena verse One Piece. Para estas cosas sí merece la pena. ¡Muina Luchy! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así pues. Si... Puede... Pero su one page por favor. Aguantad aquí. Y todo mejora muchísimo. Bueno. La siguiente es de... Y Foxxar que es que... Esto no nos da nada. Un poco de construcción de mundo que tampoco merece la pena. Es divertida. Pero... Pero bueno. Volviendo aquí. A... Watterson Barra. En his lobby. Aquí empezó a haber problemas. Porque... Es... 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 Sabe. Que... Que empezaron a haber... Problemas de audiencia. Y se les tuvo que cambiar... Completamente... La franja horaria. One Piece. Porque... Oh... Todo... O... 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 Te... Te... De One Piece. Se chapaba. Y todo se iba a la mierda. Y aquí es cuando empezó todo a bajar bastante la calidad de animación. Tampoco es que la anterior fuese excepcional. Pero... Se nota. Luego... Thriller Bark. Me gustó bastante. Un poco larga. Pero me gustó. Pero me gustó muchísimo. Esto no es torneo de procedencia. No es un plan. Si es bueno. O... O mejores. Me gusta muchísimo. Da muchísimas cosas para el futuro. Muchas cosas estoy viendo en retrospectiva. Pero bueno. Eso sería su otra historia. Pero joder. Qué maravilla de Thriller Bark. Oh... Impel Down. Oh... Este es de las buenicas. Este es de las buenas buenas. Emoción. Historia. Explicación. Qué maravilla. Marion Ford. Se agarra muchísimo en el manga. Pero joder. Qué hostilada. Qué energía. Voy a quejarme mucho de que todo se agarra muchísimo en el anime. Pero... 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 A ver si es que el tema del anime es... Tened en cuenta que estamos a punto de que se publique el número 1000. Y estamos por el 980 del anime. 950. 950 del anime creo. Y pues se ha acercado demasiado. Encima que el manga no se publica todas las semanas. Hay una semana de cada cuatro que ahora dice por favor dejadme descansar que me estoy moviendo. Y se lo merece. Y nos encontramos con que el anime. No puede perder su franja de misión. Entonces... Tienen que alargar muchísimo el anime. Y aparte de... Water 7 y Pell Down se empezó a notar... Water 7... En His Lobby se empezó a notar eso. Que realmente necesitaban alargar mucho los capítulos de la forma más barata posible. Porque saben que el anime no va a vender para nada colecciones de DVDs. Va a vender sobre todo juguetes y merchandising. Y es para lo que funciona. Vale. Siguiente. Fisherman... Fisherman... Me pareció bien. Coherente. Pero tampoco me pareció espectacular. Me gustó. Pero está bien para demostrar... ¡Eh! Los seres han vuelto. Y son así de tochos. The Wooten. Pong Hazard. Está bastante bien. Un poco lioso para mi gusto. Pero ahí se empieza a explicar cada vez más el mundo. Todo bien. Todo mejorado. ¡Mmm! Qué bueno. Qué bueno. La misma condición de la anterior. Explica más cosas. Top Flamingo tiene una historiaca. Casino de los Subalternos tiene una historiaca. Bien. Zou. Está bien. Pero para mí pasa así más que Gloria. Homecake Island. ¡Ah! Big Mon. Porque... Bueno. Alguien tiene que hacer el papel de Cletus. Nada. A ver. En serio. Homecake. Te ha mostrado muchísimas temas del personaje. Y sorprendentemente. Hay un gran tiempo desde que se separaron los Mugiwara. Hasta que se volvieron a reunir. Que es casi un tercio del anime en el que han estado separados. O en un cuarto o así. Pero durante un buen tiempo estuvieron separados. Durante un buen tiempo hasta que volvieron a reunir a Sanji. Y te cuento una historia de Sanji que tiene sentido. Desde cosas que te contaron en el arco de Baratí. Oda. ¿Cómo lo haces? Bueno lo sé. Siendo muy bueno. Revenid. Coherente. No. Nada espectacular. Bueno. Aquí es donde dijeron. Venga vamos a volver a mejorar la animación. Y lo mejoran. A pesar de que tienen que seguir alargándolo todo muchísimo más. Porque si no. Se arrastran al manga. Y esto todo se va a la mierda. Tengo que hacer una tier list. De los. O las películas de One Piece. Voy a ver si lo encuentro.